En México, el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, anunció la inversión de 30.000 millones de dólares en el Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica, que pretende mitigar la migración hacia Estados Unidos. En conferencia de prensa conjunta con los cancilleres de Guatemala, Honduras y El Salvador, el exjefe de gobierno de la Ciudad de México destacó que el país cambiará su política migratoria para responder a las necesidades que requiere el sur mexicano y el norte de Centroamérica. Para la implementación del Plan de Desarrollo Integral, México invertirá en los próximos cinco años poco más de 30.000 millones de dólares, aseveró. Durante el mensaje, desde la Cumbre Intergubernamental para la Adopción del Pacto Mundial para una Migración Segura, Ordenada e Irregular, Ebrard dijo que la implementación del Plan de Desarrollo Integral para Centroamérica será más eficaz que cualquier otra política migratoria de contención y que los países de la zona aspiran a que pronto se tenga una visión latinoamericana en el tema migratorio. Queremos demostrar que este Plan de Desarrollo Integral es más eficaz que todas las medidas de contención que se quieran implementar, expuso. El funcionario mencionó que México ha asumido el compromiso de cooperar y estar cerca con los países de Centroamérica, pues se tiene la certeza de que el plan, propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador durante su campaña, es factible, posible y eficaz. En su participación María Dolores Agüero, canciller de Honduras, expuso que el fondo que se utilice para la implementación del plan servirá para fomentar la creación de empleo y combate a la pobreza en los países del Triángulo Norte de Centroamérica y el sur de México. En el plan se plantea que para romper el ciclo migratorio se deben atender las causas estructurales de la migración, que son la pobreza, la desigualdad, la violencia y el desempleo. El plan de desarrollo integral va al fondo, a las causas, a la estructura de los problemas de la migración, declaró el canciller de El Salvador, Carlos Castaneda. El proyecto está organizado en cuatro capítulos que son el origen de la migración, el tránsito de los migrantes, y destino y retorno, que abarca cómo recibirlos cuando deciden regresar. Para finalizar, el canciller arroba m barra baja Ebrard enfatizó que la implementación del plan de desarrollo integral es más eficaz que cualquier otra política migratoria de contención y que los países de Centroamérica aspiran a que pronto se tenga una visión latinoamericana en el tema migratorio pic.twitter.com barra biqui 1 kt 1 a s r e. México, arroba r barra baja MX, 10 de diciembre de 2018, el plan de desarrollo integral aborda las causas de la migración, la protección a los derechos humanos, la regularización y la reintegración, entre otros temas que debemos trabajar de manera conjunta, afirmó Sandra Yobel, canciller de Guatemala. El pasado 1 de diciembre, los gobiernos de México, Guatemala, Honduras y El Salvador firmaron una base de entendimiento en la que se instruía a los cancilleres a trabajar en el diseño y la implementación del plan de la mano de la Comisión económica para América Latina y el Caribe, el plan de desarrollo integral cambia el paradigma, no solamente de migración y desarrollo, sino de cooperación hacia los países del sur, aseveró Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva del Mecanismo de las Naciones Unidas. En esta nota. ¡Gracias!